hola y bienvenidos a otro vídeo más del mundo de máximo 89 en el siguiente vídeo les vamos a mostrar nuestra manera de ahorrar y reutilizar agua de riego en el campo en este caso como les mostré en vídeos anteriores estamos mostrando el sistema de alcaduf un sistema que nos permite recopilar todo el excedente de agua de nuestra parcela es un sistema de canalizaciones que va enterrado a un metro metro y medio de profundidad aproximadamente y que nos permite pues cuando llueve o cuando se riegan los terrenos al igual que una bandeja en una maceta recoger toda el agua todo ese excedente de agua y permitirnos el poder reutilizarlo en otras cosas en este caso como podéis observar estamos midiendo la distancia desde la superficie hasta la capa freática que en este caso está sobre el metro metro y algo es decir tenemos agua muy cercana a la superficie y aquí tendríamos como podéis observar el sistema de alcaduf en funcionamiento se han regado los campos colindantes entonces todo este excedente de agua que hace elevar la capa freática hasta casi llegar a la superficie pues podemos permitirnos el poder reutilizar toda esa agua que está filtrando nuestro sistema para poder regar otras parcelas que no han sido regadas o para rellenar depósitos etcétera en este caso como podéis observar tenemos el alcaduf en funcionamiento 100% filtrando toda el agua proveniente del riego como podéis observar pues el campo está en este caso regado al igual que los campos colindantes y toda esa agua pues tiende a acumularse hasta llegar a la superficie en este caso tendríamos la capa freática hasta nivel del suelo de esta manera como estamos con la moto bomba sacando ese excedente pues la capa freática no acaba de subir y no se desperdicia esa agua que en caso de no reutilizarla pues se iría por las escorrentías del campo y canalizaciones hacia abajo pues hacia el río y hacia el mar en este caso pues gracias a este sistema y en casos de excedente podemos coger el motor la motobomba y bombear toda esta agua para regar para llenar depósitos etcétera es un funcionamiento 100% óptimo tiene su coste porque construir un sistema de estos en el campo es bastante caro pero nos permite reutilizar muchísima agua aquí como podéis ver pues estamos utilizando el agua para regar la parcela de limoneros que tenemos aquí que todavía no habíamos regado estábamos esperando precisamente a que se regarán los campos colindantes para aprovechar de ese excedente de agua que al mismo tiempo puede tener nutrientes de si se han tirado abonos en los campos colindantes o en nuestro propio campo y aprovechar esa agua con nitratos para volver a regar nuestra parcela aquí como podéis observar pues vamos regando el terreno aprovechamos toda esa agua aquí tenemos que decir que se riega siempre a manta aquí no nos llega el sistema de riego por goteo y nosotros pues actualmente no tenemos posibilidad de instalar riego por goteo por falta de presupuesto pero si fuera con sistema de riego por goteo sería lo mismo sería que montar un kit de bombeo en este caso podríamos montar un kit de bombeo solar y bombear toda esa agua diario para suministrar agua a todas las líneas de goteo pero como digo pues nos falta presupuesto no podemos actualmente realizar todas esas instalaciones y por el momento siempre se riega a manta es la única posibilidad que tenemos y qué mejor manera que hacerlo pues cuando hay excedente de agua en este caso al regarse las parcelas colindantes que todas se riegan a manta todo ese excedente de agua que finalmente va a acabar en el río y en el mar pues aquí como podéis ver lo echamos al terreno en este caso la parcela de limoneros la teníamos bastante seca mirad cómo avanza de lenta el agua porque está absorbiendo el agua como una esponja pese a tener agua a un metro y pico de profundidad pero cabe decir que aún estando el agua tan cercana a la superficie pues la parte superficial donde se manejan las raíces de los cítricos en este caso de los naranjos o limoneros pues está bastante seca y necesita regarse sí o sí además y aparte del riego pues aquí estamos mostrando también como llenamos los depósitos de riego con ese excedente de agua como se puede apreciar con agua totalmente cristalina y filtrada por la propia tierra hay muchos que dicen de reutilizar el agua de lluvia etcétera y me parece correcto pero claro como el agua filtrada por el propio terreno no hay nada porque porque esta agua la podríamos utilizar para beber la podríamos utilizar para para el riego etcétera mientras que el agua de lluvia directamente no la podríamos utilizar por la cantidad de residuos que contiene tanto de la contaminación ambiental etcétera toda esa agua que nos cae en la lluvia esas primeras capas de agua que suelen caer tienen mucha contaminación entonces si tú reutilizas directamente esa agua de lluvia sin haberte esperado a que llueva mucho y que ya sea un agua más limpia para reutilizar pues es una agua contaminada mientras que el agua que estamos sacando del terreno con un sistema de alcaduf es un agua completamente filtrada por el terreno por eso siempre aconsejo reutilizar el agua de las capas freáticas que en este caso sería pues de la propia alcaduf o de un sistema de pozo un sistema de pozo de aguja etcétera fijaros el agua lo cristalina que sale es un agua perfecta para reutilizar en todo lo que necesitemos así es que nada espero que te haya gustado el vídeo y espero que tengas en cuenta este tipo o esta forma de ahorrar agua en este caso en una parcela agrícola así es que nada espero que te haya gustado el vídeo un saludo un saludo un saludo